Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotos de la Santísima Virgen, bajo título de Nuestra Madre Petro Socorro, quisiera hablar con ustedes sobre que Jesucristo busca a los perdidos, a los descalviados. A veces nosotros, los cristianos católicos, nos encontramos con personas de otras religiones diciendo que no hay salvación en la Iglesia Católica. Hace poco yo me encontré con gente predicando al aire libre. Me preguntaban que si yo conocía a Cristo. Les dije que sí, que era mi Salvador. Como San Pablo dice a San Timoteo, Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Decía como Pablo que soy pecador y recibido por la gracia de Dios el perdón. Además, el gran apóstol dice que yo soy el primero de los pecadores. Seguía hablando con los predicadores que eran evangélicos. Decía que yo también soy pecador, pero arrepentirme, recibí la gracia de Dios. Estaban bien contentos hablando conmigo hasta el momento que me preguntaron a qué Iglesia pertenece. Contesté, soy católico. Me decían, usted no puede ser salvo si sigue en aquella religión falsa. No me sentí bien al oír su opinión de nuestra querida Iglesia Católica, pero a la vez, desde que estoy seguro, que Cristo fundó la Iglesia y que la Católica tiene apertura como Jesús, con sus brazos abiertos en la cruz para recibir a toda clase de persona y además a cada persona que cree en Cristo como el Salvador del mundo. Nuestro Dios es más compasivo y menos exigente que nosotros podemos imaginar. Por eso ofrece a todos la posibilidad de un perdón que regenera a la persona como un hijo perdido y encontrado. A Jesús dice acerca del buen pastor que va en búsqueda de la oveja perdida. Jesús se define como el buen pastor, en exclusiva, exclusivamente y por contraposición a todo lo demás. Él es el pastor verdadero, auténtico, modelo de todos y el único, de hecho. Dice mi co-emano redentorista, el padre Basilio Caballero, que Jesús se diferencia del pastor mercenario y por dos razones, y está dispuesto a dar la vida por sus ovejas en un momento de peligro, declarando, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el mercenario, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando va a venir, cuando viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y la dispersa. Y es que a un mercenario no le importa a las ovejas. La segunda razón es que Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas y es conocido por ellas, diciendo, yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen igual que el padre me conoce, y yo conozco al padre. Jesús es de nuevo el pastor verdadero, que llama a ovejas por su nombre para sacarlas al pasto. Y ellos, ellas lo siguen porque conocen su voz. Hermanos y hermanas, Dios padre quiere que busquemos los descarriados de su creche. Por eso envió a su hijo para salvarnos. Es el buen pastor que apacienta a las ovejas. Dice el profeta Miqueas, apacienta con tu barra el pequeño rebaño sobre todos los que se encuentran perdidos y extraviados. De nuevo, Jesús es el único pastor. Dice, tengo además otras ovejas que no son de este rey. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y hablar un solo rebaño y un solo pastor. Así, hermanos, encontramos en la parábola del buen padre, del hijo pródigo, la mirada paternal de Dios, lo que libera del sentimiento de culpabilidad, de la sensación de fracaso, del peso de una vida inútil y perdida. Según las enseñanzas de la Iglesia Católica, la pertenencia a la misma no se funda en la raza, la cultura, la lengua, el país, sino tan solo en la escucha de la voz de Cristo en la obediencia de la fe. Él confió su misión a los apóstoles en decir su Iglesia. asimismo, en el deseo de Cristo de pastorear un solo rebaño, percibimos una invitación al ecumenismo, una urgencia del movimiento de las Iglesias cristianas para que logremos superar escándalo actual de mostrar la Iglesia de Cristo fraccionada en rediles estancos. Y ese Dios Padre encontramos en la Iglesia fundada por Cristo. Los católicos creemos que tenemos la plenitud de la revelación, pero a la vez hay que respetar a todos que aceptan a Jesús como Salvador. El Dios bueno y misericordioso es revelado por Jesús como el Padre de toda la raza humana. Nosotros de alguna manera, católicos y otros cristianos nos hemos encontrado como el Hijo pródigo. Por eso hay que arrepentirnos, levantarnos y ir al Padre bueno revelado por Jesús para recibir el perdón. Solidarios hermanos con otros hermanos de la fe y de todos los hombres, colaboremos activamente en la vida de anunciar a Cristo como el Salvador del mundo entero. que Dios les bendiga y María de perpetuo socorro les ayude. de la fe de la fe de la fe de la fe Gracias.